El resto de los jugadores también. Al frente, ¿a quién estaba? Estaba Rogero, ¿no? Los dos Álvarez por los costados adelante. Rogero y Dineno, sí. Exactamente, Moyerres. Oye, Moyer, ¿qué nos dices de esta playera de la América? Está bonita, ¿no? Está preciosa. Es una edición especial, edición LA. Es lo que estaban anunciando. Hermosa. Bueno, puede tener una opinión, Fonseca, no todos son como tú. Tú porque eres un sin personalidad. Sí, exactamente, Kikín, por favor, no digas. Está hermosa la playera de América.